Cuarto de una serie total de 7 vídeos donde relato como fue mi primera vez en cada título del amo y señor Miyazaki, de como empecé teniéndole mucho respeto a estas obras para finalmente hacerme un canal donde el 50% de su contenido tratase sobre ellas. En las 3 ocasiones anteriores me había puesto a los mandos mucho después de que los juegos hubieran sido lanzados, digamos que iba poniéndome al día en el género, y aunque quería continuar con ello, estaba tomándome un descanso. Y no voy a mentiros, me quedaban aún Demon's Souls y Dark Souls 2. Para el primero necesitaba una Playstation 3 que no tenía en mi casa de Amsterdam, y para el segundo me sobraba pereza, porque reconozco que me había creado una opinión desastrosa sobre él. Así las cosas, toda mi expectación estaba puesta en el próximo trabajo de From Software, y lo bueno era que iba a poder jugarlo de salida, compartiendo ilusión y opinión con la comunidad. Estaba fascinado con cualquier material que aparecía, y pese a que este desde luego en ningún momento fue excesivo, era el justo y necesario para hacerme desear que llegara el día de lanzamiento y perderme de nuevo en un mundo lleno de misterios y desafíos. Como factor añadido, estaba en mis primeras semanas emitiendo en Twitch, y aunque ya había jugado algunas cosas para probar, este era el primer juegazo con el que intentaría llevar una serie según avanzara. Recuerdo también que lo compré por duplicado el mismo día de su puesta en venta. Primero lo pagué en Steam, ya que me habían dicho que los buenos streamers jugaban en PC, pero el equipo que tenía en aquel entonces no me permitía jugar en plena emisión. De esta forma, y presa de la más absoluta impaciencia, me fui directamente a PlayStation y fue allí donde terminé jugándolo. Y siendo sincero, al margen de que haya algunos jugadores que digan a boca llena que este juego no es tan difícil, a mí me costó la mismísima vida. Imagino que también influiría el hecho de que aún no existiesen guías, consejos o trucos de cómo afrontar ciertas batallas, pero también ahí residía la magia de esto. Me sentía nuevamente emocionado. Después de más de dos años sin tocar ninguna entrega del estudio nipón, había llegado por fin el momento de encontrarme cara a cara con otra de sus aventuras. Además, los medios afirmaban que esta iba a tener una narrativa más agradecida, de tal forma que habría muchos más diálogos y cinemáticas para ilustrar su historia. Lobo es un experto shinobi que tras más de 20 años de entrenamiento sin descanso, se ha convertido en fiel siervo y protector de Lord Kuro, un niño también conocido como el descendiente celestial, con el don de la inmortalidad. Su único objetivo es protegerle a toda costa, sin importar el precio que haya que pagar. Así pues, su señor le propondrá un pacto de sangre por el cual podrá resucitar y volver de la muerte en contadas ocasiones. En la actualidad, el clan que gobierna la región de Ashina comienza a tambalearse, ya que su líder Isshin tiene una avanzada edad que le impide defenderlo. Como una de sus últimas opciones, su nieto y comandante Genishiro Ashina decide unilateralmente raptar a Kuro y convencerle de firmar el mismo pacto. El clan está ansioso por explotar dichos poderes, con la esperanza de asegurar el control sobre la región. En un tiempo remoto del que no tenemos fecha alguna, un dragón divino llegó a las tierras de Ashina. Se dice que vino del oeste, probablemente de China o de Corea. Este dragón era inmortal y decidió establecerse en el palacio del manantial. Lord Kuro, de alguna forma que no se nos revela en el juego, es un descendiente suyo, de ahí el sobrenombre de descendiente celestial y su capacidad para vivir eternamente proviene del acervo del dragón, es decir, por contener su misma sangre. También se sabe que justo antes que Kuro, el anterior descendiente era Lord Takeru y su protector una shinobi llamada Lady Tomoe, la cual manejaba unas técnicas consideradas heréticas, por consistir en el dominio del rayo. Esta se enfrentó en su momento al maestro Isshin y tras perdonarle la vida, comenzó a entrenar a Genishiro en lo que ella mismo denominaba como la senda de Tomoe. Finalmente se intentaría suicidar entonando las siguientes palabras, quienes obtienen la inmortalidad por el juramento del acervo del dragón encadenan a sus amos. Sabemos que no lo consiguió porque para ello necesitaba la espada mortal, la única forma de acabar con su vida. Llegados a este punto, podemos ver que más que un don esto podría ser una clara maldición, ya que todo sujeto dotado de esta capacidad de no morir acabaría empobreciendo la vida de la gente a su alrededor, mermando su salud. En el universo del juego existen tres formas de obtener esta inmortalidad. Siendo descendiente directo del dragón divino, mediante un pacto de sangre con uno de estos o consumiendo habitualmente de las aguas rejuvenecedoras. Esta tercera forma se ocasiona debido a que el palacio del manantial donde vivía el dragón se sitúa en el punto más alto de Ashina, haciendo que sus aguas caigan en forma de catarata al templo Sempo. De esta manera, muchos de sus habitantes deciden beberla sin saber que tiene consecuencias negativas. Esto genera un parásito en el interior de las personas, hasta el punto que las acaba dominando y haciendo perder la cordura. En tal situación de podredumbre y con la misión de rescatar al horcuro, manejamos a Lobo, que tras perder un brazo y adoptar el apodo de Sekiro, debe así buscar una posible solución a los problemas que genera todo aquello que rodea la inmortalidad. Y en contra de lo que podríamos pensar, el mismo Inshin Ashina está de nuestro lado a la hora de luchar y frenar a su nieto Genichiro. Los primeros segundos de la cinemática introductoria me resultaban muy familiares. Me encontraba en una sala subterránea y alguien me dejaba caer la llamada carta ornamental, donde las instrucciones indicaban que tenía que alcanzar la torre lunar. Emprendo mi camino y observo que antes de llegar a mi objetivo, ya puedo escuchar un par de conversaciones, y cuando alcanzo a Kuro me salta otra cinemática. Era cierto que esta historia iba a estar mejor contada o al menos de una forma más accesible. No por nada ahora manejábamos a alguien con pasado presente e incluso nombre. Resulta que tengo que poner mi vida a su servicio y liberarle, así que para que la tarea llegue a buen puerto me regalo una katana de nombre Kusabimaru. El problema es que un shinobi puede matar, pero nunca debe olvidar la compasión. Tengo que llegar a un pasadizo secreto y allí volveré a reunirme con Kuro para escapar del castillo de Ashina. Al principio parecía fácil, se explicaban los conceptos de golpe crítico, la barra de postura y el desvío. Los primeros enemigos morían prácticamente de un golpe bien dado, y era una mecánica que no solo me gustaba, sino que me hacía sentir poderoso. Claro que no debía confiarme, porque apenas 100 metros más adelante el señor Yamauchi me daría el primer disgusto. Recuerdo que me tumbó un par de veces, al fin y al cabo estaba ahí a modo de entrenamiento, y gracias a él aprendí que tenía que vencer a los enemigos rompiéndoles la postura, ya que rara vez lo haría quitándoles la vida entera. Tras eso llegué al mencionado pasadizo, Kuro y su acto de presencia intentamos escapar, aunque esto no iba a ser tan fácil. Ya en la superficie me encontré con un enemigo que superaba con creces no solo mi nivel, sino también mi habilidad. En menos de un minuto me di cuenta de que nuevamente era uno de los patrones de estos juegos, un boss que de forma obligatoria tenía que matarme, y en esta ocasión hasta me cortaba un brazo. Al rato aparezco en un lugar llamado Templo Desolado, donde un señor me coloca una prótesis para reemplazar el miembro perdido. También me cuenta que Kuro sigue vivo, pero secuestrado en lo más alto del castillo, y que tengo la misma sangre que él, algo especial que me permitirá resucitar en determinados momentos. En cualquier caso, el objetivo era claro, llegar a donde estaba el descendiente celestial y darme de hostias con quien hiciera falta por el camino. Menuda fantasía de gameplay al poder subirme a todas las ramas y tejados, esta verticalidad era algo nuevo en el género, y la verdad es que marcaba una importante diferencia jugable. Sekiro es una gran aventura llena de caminos y secretos, pero si hay algo que sin duda le dé identidad son sus jefes, porque aunque esto sea una tónica habitual en los trabajos de Front Software, aquí estos encuentros subían considerablemente el nivel. El primero de ellos, que de verdad fue un obstáculo, se trataba de una mujer de avanzada edad, llamada Dama Mariposa. Llegar hasta ella no había sido fácil, ya que por el medio había tenido que despachar a un duro rival como Jusso el borracho, pero aún así, mi avance hasta ahora estaba siendo de lo más satisfactorio. Por el momento, todos los enfrentamientos habían sido en plena calle, según me iba encontrando a los enemigos, pero aquí ya entraba en una arena típica de boss, así que esto se ponía serio. ¿Recordáis que al principio os dije que este juego coincidía con mis inicios en Twitch? Pues esto fue algo que me supuso una dificultad añadida. Me obligué a matar a cada boss en un mismo y único directo, así que esta señorita me tuvo nada más y nada menos que dos horas y media. No recuerdo cuántos intentos necesité ni cuántas veces me cagué en todo lo cagable, lo que sí tengo fresco en la memoria es que me planteé seriamente abandonar este título. Cierto es que la victoria fue algo extremadamente satisfactorio, pero el agotamiento físico y mental que tenía tras ello me hacía pensar si de verdad estaba disfrutándolo. Aún así, decidí continuar porque muy raramente dejó un juego a medias, pero ya me había quedado claro que podía esperarme cualquier barbaridad en forma de enemigo. Llegué al castillo de Ashina y aunque aquí la dificultad se notaba en ascenso, todos mis sentidos se centraban en contemplar uno de los escenarios más bonitos que jamás había visto en mi vida como jugador. Como pasa siempre, el arte de sus creadores era incuestionablemente insuperable. Con calma pero con firmeza alcancé mi siguiente objetivo, no sin caer en la trampa en la que absolutamente todos hemos caído, y allí me enteraba alguien que ya conocía. Si la dama mariposa me había hecho replantearme mi continuidad, el comandante Genichiro me iba a hacer escupir sangre. Este mal nacido me hizo estar aún más tiempo en combate, aumentando su duración hasta las 3 horas y media. Dicen que esta es la batalla que te obliga a prender la forma en la que Miyazaki quiere que juegues, y no sé si es cierto o no, porque jamás conseguí dominar el Mikiri, pero la verdad es que todo lo siguiente me iba a resultar más sencillo. Me costó la mismísima vida encajarle los dos golpes críticos para matarlo del todo. Así que imaginad la desagradable sorpresa cuando tras esto y porque sí, se levantaba de nuevo y no solo con otra barra de vida, sino también lanzando rayos mortales. Ni que decir tiene que me mató en pocos segundos, y ahora me tocaba volver a quitarle las dos bolitas de vida, otros 6 o 7 intentos para llegar a la tercera fase. Menos mal que la siguiente vez que lo conseguí, tuve la suerte necesaria de vencerlo. El siguiente enemigo que se me viene a la memoria al hablar de esta composición es el simio guardián, porque con él fue con quien más me divertí peleando. Se trataba de un mono enorme de color blanco, cuya inicial mirada metía el miedo en el cuerpo. Luego no era para tanto, porque aunque ganarle tampoco fuese algo simple, las generosas dimensiones del escenario y la fácil lectura de sus patrones de ataque hacían que esto fuese cuestión de intentarlo. Por otra parte, me resultaba muy extraño que un rival de tal envergadura solo necesitase un golpe crítico para morir, y ahí precisamente donde estaba la trampa. Otra que terminé comiéndome, como imagino que nuevamente os paso a todos. Esta segunda fase era más o menos igual, así que con tan solo mantener el nivel del anterior, terminaría yéndose a la lona. Los monos del biombo era también otro boss del que tengo un magnífico recuerdo, porque si el simio anterior me pareció muy divertido en lo jugable, ahora me tocaba un encuentro que tenía que resolver utilizando la cabeza. Estaba en unos salones ilusorios, y mi tarea era dar casa a los cuatro monos que aparecían en los cuatro carteles del inicio. El de color morado tenía una excelente visión, el del kimono verde un excelente oído, y el naranja era simplemente muy asustadizo, y armaría un tremendo escándalo con tan solo acercarme. Reconozco que aunque no fue rápido, pude finalmente encontrarlos a todos, pero aún me quedaba uno. Por un lado había un macaco que no salía en ninguna ilustración, por otro, allá donde fuese iban conmigo, las pisadas y respiraciones de un mono al que no veía. Me pareció una idea bastante loca, pero decidí pegar un katanaso al aire y allí estaba, logré engancharlo y terminar con la pelea. Es difícil resumir Sekiro, siendo una obra con un desafío a cada paso al girar cada esquina. El juego tiene un total de 14 bosses y 36 mini bosses, haciendo un total de 50 enemigos que sin duda son toda una amenaza. Ya solo me quedaba el boss final, pero al echar la mirada atrás, podía contemplar el largo, áspero y desafiante viaje que habían prendido. Así pues, era inevitable acordarse de lo duro que fue el famoso 7 lanzas de Ashina, que terminó siendo más exigente que muchos jefes finales. Aunque también a su altura estaban esos ninjas llamados sombras solitarias, cuya agilidad y rapidez me amargaron la existencia. Tampoco olvidemos a la gran serpiente, porque además nunca supe si eran varias o la misma que había resucitado. En una vuelta era imposible vencer a todos los bosses, pero sí que pude acabar con absolutamente todos los mini jefes, incluso con los 5 decapitados y los 3 guerreros y chimen. Y no quiero terminar sin rendir homenaje y mención a ciertos rivales que me parecieron formidables, como la monja corrupta y su rango infinito de ataque, el durísimo demonio del odio que acabé matando cuando decidí que iba a ser mi último intento, y la mejor puesta en escena de toda la campaña, el duelo hombre-bestia contra el dragón divino. Con todo este bagaje en mi haber, había llegado la hora de poner fin a esto. Tenía que volver a uno de los lugares iniciales de la aventura, porque allí me estaba esperando un enemigo incansable, alguien que jamás se daba por vencido. Otra vez el dichoso Genichiro quería cruzarse en mi camino, y aunque con los sucesivos intentos llegó a ser un mero trámite, me quedé paralizado de miedo al ver que de su cuerpo salía la mejor versión del mismísimo Isinashina, que además tenía 3 jodidas barras de vida. De verdad que todo lo que os pueda contar siempre será poco en lo referente a cómo sufrí en esta batalla. Pude perfectamente intentarlo unas 50 veces, o quizás alguna más, pero lo cierto es que me tomó todo un fin de semana, y fue el único rival al que no pude vencer en directo, porque llegué al punto de no verme capaz de ello. Aquí a From Software se le fue la mano, porque si en total había que encajar 4 críticos para ganar la pelea, las 3 fases de Isin eran una auténtica locura. Tenía una katana con un rango infinito, pero cuando conseguía avanzar sacaba una lanza aún más larga, junto con una pistola y terminaba también lanzando rayos. De verdad que esto era superior a mí, pero había un detalle en el que no había caído. Tenía la campana del templo senpo activada, entonces era fácil comprender que estuviera jugando en una dificultad que era incapaz de superar. No sé por qué, pero sentí algo de impotencia al quitarla, una resignación que me obligaba a aceptar que no podía con ello. En cualquier caso, volví de nuevo a la arena final, y en el primer intento logré salir victorioso. No sé si este enfrentamiento es tan imposible como yo lo recuerdo, pero de momento no tengo la más mínima intención de volver para comprobarlo. Sekiro es una excelente creación, que solo puedo recomendar si se cuenta con la necesaria convicción y sobre todo una imprescindible tolerancia al fracaso. El desafío en Sekiro es implacable. Cada batalla requiere una precisión y habilidad absolutas, ya que cualquier error puede resultar en una muerte inmediata. Los enemigos son rápidos y poderosos, obligándote a estar en alerta constante y tomar decisiones en décimas de segundo. Este baile de espadas es un espectáculo visual y una experiencia muy gratificante. Cada enfrentamiento es un duelo coreografiado, donde estudiar los patrones de ataque de los oponentes y responder con movimientos exactos y bien sincronizados. Sin duda alguna, esta composición fomenta la superación a través tanto de la práctica como de la perseverancia. Al principio es posible sentirse abrumado por su dificultad, y como la rendición no es siquiera una posibilidad, toca sobreponerse a las situaciones adversas y cambiantes. Sekiro no es solo un juego cuya dificultad obliga a identificar patrones, encontrar espacio y explorar debilidades. Aquí eres tú quien debe crear la situación perfecta para dar la estocada, el momento idóneo para asestar el golpe de gracia. Tomarse este título en serio es una exigencia ineludible, pero más importante aún es no confundirse con su propuesta, que mediante unas mecánicas bastante más sencillas, se esconde un verdadero reto. Que esto parezca más accesible es a su vez una forma mucho más restrictiva de jugar, una simplificación que impide toda versatilidad. La curva de aprendizaje es empinada pero justa, a medida que los fracasos se van acumulando, el jugador se va dando cuenta de que lo que prima no son las estadísticas de ningún personaje, sino algo que nos hace recordar como eran antaño los videojuegos. Aquí se exige habilidad. Da igual el arma que lleves o la prótesis que estés usando, y no importa el nivel de lobo, ya que ni siquiera es posible el farmeo. Si tu intención es seguir avanzando y poder superar lo que hasta ahora es un obstáculo, te toca ser mejor que tu rival. Esto es un mensaje tan simple como directo. Esta experiencia te enseña la importancia de la paciencia y la observación. Gracias a ello, la confianza en tus habilidades se fortalece y desarrollas una mentalidad estratégica para enfrentar duelos cada vez mayores. Obviamente, la belleza de esta propuesta reside en un notable minimalismo jugable. El hecho de que cada pelea sea tan exigente se compensa con la posibilidad de poner el foco en un punto clave. Hay que superarnos en el próximo intento. Sekiro trasciende los límites del juego y se convierte en esa metáfora de evolución personal por la que terminas comprobando que has conquistado algo extraordinario, desbloqueando una versión más valiente de ti mismo y entendiendo que aunque por tus manos haya pasado una infinidad de obras que podrás olvidar, esta no será una de ellas. Gracias. 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 Gracias.